76 estudiantes que cursan lecciones en el Liceo Rural El Jardín dejaron atrás las incomodidades y ahora disfrutan de las nuevas instalaciones, de primer nivel, adecuadas, cómodas y seguras. La próxima semana se realizará la inauguración oficial del recinto, con presencia de la Ministra de Educación Giselle Cruz. Ya el Liceo Rural El Jardín, ya nos mudamos, nos pasamos, 18, 19 años después, los estudiantes por primera vez tienen un centro educativo de calidad, de excelencia, porque no puedo decir otra cosa, probablemente es la mejor infraestructura que hay de un centro educativo de secundaria en este momento en el Cantón. Y pues nos sentimos orgullosos, creo que se hizo un trabajo muy fuerte, creo que también de parte del departamento, bueno el arquitecto del Ministerio de Educación le ha dado un seguimiento al proyecto para que el proyecto fuera entregado después de 4 o 5 revisiones. Días atrás ya se hizo la apertura de las instalaciones en medio de muchos sentimientos de estudiantes y autoridades. Por último ya estoy listo y ya los chicos están felices, la semana pasada estuvimos haciendo el acto de apertura, no un acto de inauguración sino de apertura junto con el director regional, don Arnulfo, el antiguo director, y don Giovanni Ovando y fue un momento muy especial, emotivo, los estudiantes estuvieron, lloraban de la alegría, la felicidad, los profesores también y yo también, fue un momento muy emotivo y muy feliz de por fin darle las condiciones a los muchachos que ellos merecen. Contar con estas nuevas instalaciones hace pensar a las autoridades del Ministerio de Educación Pública de Pérez Celedón en un aumento en la matrícula para los próximos años. Tenemos 76 estudiantes, por ahí estamos en una cantidad, también tenemos la intención de que con estos cambios, con estas condiciones que se le están dando, la matrícula esté en aumento, porque en muchas ocasiones algunos estudiantes no estudiaban ahí porque las estudiantes eran muy, 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 en algunos casos hasta inhumanas podría ser. En el sector, donde también hay buenas noticias, es en Saabegre. Ahí otra institución educativa avanza y para finales de este año estaría lista. Estuve en gira por la comunidad de Saabegre, dos buenas noticias, estábamos con el Ministerio de Cultura en la escuela de Saabegre, en la escuela vieja de Saabegre, una casona que tenemos ahí, está un proyecto de que sea patrimonio, sí, patrimonio cultural de este país, entonces ayer estuve reunido con la comunidad y también tuve la oportunidad de ver los avances que hay en la infraestructura del Colegio Liceo Rural Río Nuevo, está ubicado en Saabegre, y sí, estamos en las etapas finales, estamos hablando que en medio de octubre a finales, noviembre máximo, estaríamos ya con las instalaciones óptimas para poder recibir la totalidad de estudiantes en ese lugar. Obras importantes que vienen a favorecer la educación de la zona sur del país. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!